En julio 2020, la cooperativa Christine King en Estelí inició un proceso de capacitación con Cooperación Técnica de Japón y el Ministerio de la Economía Familiar. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Toruño Acuña. Trabajo con JICA, la Cooperación Técnica de Japón, también con el MEFCA en conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería de aquí en Nicaragua. ¿Y qué es MEFCA, Guadalupe? Es el Ministerio de Economía Familiar de aquí también en Nicaragua. ¿Puede explicar un poco en breve cómo usted percibe su papel en relación al trabajo de la Cooperativa de Servicios Múltiples Christine King? El proyecto, el fin del proyecto es mejorar la calidad y la productividad dentro de la cooperativa para que la cooperativa pueda mejorar todos los aspectos que tengan debilidades actualmente. Se está haciendo un diagnóstico para poder conocer cuáles son los problemas que tienen en cada uno de los proyectos y poder mejorarlos para poder dar a los clientes donde entregan productos en la parte de zapatería, en la parte de sublimación cerámica o todos los proyectos en los que hacen productos puedan ir de buena calidad y puedan satisfacer las necesidades del cliente. Y eso percuta de una manera positiva para que también hayan mayores ingresos dentro de la cooperativa. ¿Puede hablar un poco de la metodología que está ocupando para implementar esas actividades? Sí, se está trabajando sobre la metodología de 5S, que es una metodología japonesa. Las 5S son 5 palabras en japonés. Las voy a mencionar es seitan, seiri, seiso, seiketsu y chiksuke. Esas 5 palabras tienen un gran significado. Son actividades fáciles, pero son cosas que nosotros no ponemos en práctica dentro de la cooperativa. Las primeras 3S, que son seiri, seiso y seito, en esas S se practica lo que son las limpiezas de las áreas de trabajo, organización de las áreas de trabajo, y también el hecho de practicar las 3R, de reducir, reutilizar o reciclar. También se implementan lo que es la mejora continua y también formar equipos de trabajo para que todos se trabajen en equipo. No cada quien como una isla, sino que todos en pro de que la cooperativa mejore. Entonces, se trabaja bajo la metodología de 5S. ¿Qué tan participativa es la metodología? Y usted, su experiencia ha sido que hay una buena recepción de parte de los socios. Sí, hasta los momentos todos los socios los he visto con el interés de participar, con el interés de aprender y de conocer la metodología. Ya todos recibieron capacitaciones explicándoles punto a punto lo que se va a hacer dentro de la cooperativa y también explicándoles la metodología de 5S. Ellos ya saben que tienen que sumarse a actividades en las cuales hoy, por ejemplo, estábamos creando un comité de mejora continua. O sea, que por cada proyecto se escoge una persona con la cual se va a interactuar y se les va a estar trabajando para poder crear actividades. Si hay alguna debilidad dentro del proyecto, pues, atacar esa debilidad para poder mejorar. Entonces, todos están interesados en participar. Todos llegan a las capacitaciones, se unen. Cuando se hace el llamado, ellos hacen presencia y se les ve el interés de participar y querer mejorar como cooperativo. ¿Y qué será la próxima fase después de la fase de diagnóstico? Después del diagnóstico, ahorita actualmente yo estoy, bueno, hoy terminamos la parte del diagnóstico. Ya estoy realizando un informe de los resultados del diagnóstico y el diagnóstico, aparte del informe, viene de manos con un plan de acción. En el plan de acción vienen detalladas todas las actividades que se van a hacer en el transcurso de los meses para poder mejorar la cooperativa. Una vez implementadas todas las acciones, se vuelve a hacer el diagnóstico para mostrar un antes y un después y poder ver el alcance que tuvo el proyecto o el mejoramiento que tuvo la cooperativa en este caso, una vez terminado el proyecto. ¿Y ya tiene definidos los indicadores que van a ocupar para medir el avance y el progreso de su trabajo? Sí, todos esos indicadores se van a presentar en las capacitaciones de 5S. Se explicó que todo el plan de acción, todos los indicadores, todo el resultado del diagnóstico se va a presentar tanto a la Junta como también a todos los socios de la cooperativa para que todos conozcan cómo estamos y qué es lo que se pretende hacer y con qué acciones son las que se van a tomar para mejorar en esos tiempos. ¿Y cuánto tiempo va a durar todo el proceso, Lupe? El proyecto está terminando en marzo del próximo año.